Isabel, Eddy, estimados televidentes, hoy los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá, donde recientemente, a propósito de los 70 años del fallecimiento de la madre Laura Montoya, precisamente conmemorados en este mes de octubre, su secretario adjunto envió un mensaje muy especial de reconocimiento de la maravillosa obra evangelizadora de nuestra primera Santa Colombiana, que se dirigió a las regiones más apartadas del país para encontrarse y proteger a los más vulnerables. Agradecemos la obra evangelizadora de la madre Laura, cumplir los 70 años de la muerte de esta misionera, le damos gracias al Señor porque ella como maestra y como lo dijo el Papa Francisco en su canonización, fue Madre Espiritual de los Indígenas. Agradecemos esa obra misionera y espiritual. Motivamos en esta celebración a muchos para que, como ella, sientan la sed del amor de Jesús y al mismo tiempo quieran calmar esa sed de Jesús por las almas. Hoy podemos decir que la Iglesia colombiana pone bajo la intercesión de esta santa los frutos del Sino de la Amazonía de este mes extraordinario misionero para que en este territorio sea promulgado, sea anunciado con más ahínco el Evangelio del Señor. Exhortamos a dar un testimonio para que la voluntad de Jesús de salvar a muchas almas, esa misión universal de la Iglesia sea continuada por todos nosotros. Y en otras noticias muy positivas para nuestra Iglesia, la Conferencia Episcopal de Colombia a través de un convenio de cooperación universitario internacional y de formación de sacerdotes religiosos y religiosas establecido con la Universidad de Palermo, la Arquidiócesis de Monreale, la Conferencia Episcopal Italiana y la Conferencia Episcopal Siciliana abre una oportunidad para que personas de diferentes diócesis del país con experiencia en Iglesia a nivel pastoral puedan tener una opción de crecimiento personal, espiritual y académico en diversas áreas del conocimiento. Esta opción cubre estudio, alimentación y vivienda. Los jóvenes que ahora deseen participar, se comunican con el señor obispo, él es el que hace la selección en la diócesis y son enviados. O sea que un joven está como representante no a título propio, sino a título de la diócesis que lo envía. Fortalece su estudio, siembra pastoralmente y viene a producir una riqueza a su regreso en Colombia de lo que ha ganado y a la vez la riqueza que Colombia tiene en cada uno de sus servidores va a ser sembrada en las diócesis de Sicilia porque se irrigará desde la catequesis, desde la profesión que cada uno ejerce en su universidad de lo que haya estudiado y los sacerdotes pues formados en licencia en teología, eclesiología, teología bíblica, teología pastoral servirán a la diócesis en formación sacerdotal o en las diferentes áreas de formación de los laicos. Amigos, estas fueron las principales noticias de nuestra iglesia católica desde Colombia. Gracias por continuar conectados con nosotros. Seguiremos trabajando para compartirles más información. Informo para WTN Noticias, Lida Lozada.